Iba yo al hospital a ver a mi esposa que se me murió y vi un anuncio en Coyoacán que solicitaban personal, ¿no? Pues, mire, ganamos mil cien pesos quincenales, imagínense nada más, ¿no? Un día a la semana que nos dan descanso, no tenemos prestaciones, no tenemos seguro social, son muy buenas gentes los usuarios, uno que otro es muy cochino porque llegan y se vomitan, pues uno tiene que limpiarlo, ¿no? Uno es el personal de limpieza, tiene uno que hacerlo, joven no lo hagas, por eso le pagan.